Bueno, buenas noches. Vamos a hablar un rato de radio. Creo que tenemos el personaje indicado. Hernán Peláez va a cumplir 50 años de haber llegado a la radio. Yo simplemente lo estoy anunciando, usted lo va a contar ahora. La idea es hablar un poco de evolución y de su llegada ahí. Estamos en el Día Internacional de la Radio, entonces esculqué algunas noticias de cómo empezó este cuento en Colombia. En 1929 el presidente Abadía puso a hacer algo a su ministro de telégrafos y sacó un decreto que decía por el cual se establecen las condiciones en que el gobierno puede conceder permisos para la instalación de estaciones transmisoras de perifonía. Esa primera se hizo en Puente Aranda, en Bogotá, coincidente con Caracol, ¿no? Quedaba en algún momento ahí. Y esas primeras transmisiones eran simplemente de 8 a 10 de la noche. Un concierto y un discurso fue la primera que se hizo y la magia que tenía el cuento pues era suficiente para que se transmitieran los teatros. En algunos teatros de Bogotá se pusieron los parlantes y la gente fue a oír esa primera emisión de radio. También en la Plaza de Bolívar en Bogotá se pusieron los parlantes y al otro día el espectador registró la noticia así. El ministro de las Comunicaciones aprovechó la oportunidad para hacer un elogio desmesurado del gobierno actual, llegando a decir que el doctor Abadía había sido el más eficaz de los propulsores del progreso y engrandecimiento de la República. Al oír esta estupenda declaración del doctor García, la multitud estalló en una unánime y homérica carcajada que resonó en los muros del Capitolio. O sea que esto empezó con burlas de alguna manera al gobierno de turno. Esa primera radio era una radio manejada por intelectuales, siempre pensando en un asunto que tenía que ver con la educación y con la cultura. Uno ve los primeros que trabajaron en esa emisora y eran León y Otto de Grave, Jorge Salamea, Rafael Maya, los grandes intelectuales de Colombia. Entonces quiero que empecemos hablando un poco de qué radio se encontró usted cuando empezó a trabajar. Radio en 1964 y qué radio oía antes de eso, la primera radio como oyente, antes de que hablemos de la del 64. Muy buenas noches, gracias por... Bueno, yo creo que todos son hinchas del Medellín porque están acá. Sí, pues debe ser porque los de Nacional no creo que vengan. Pero no, yo solamente les digo, para empezar, que la radio, como cualquier actividad, tiene que tener uno pasión por eso. Si uno no tiene pasión y no le gusta, no, eso no lo siente. Yo oía radio, me va a tocar decir el año, había acabado la Segunda Guerra Mundial, ustedes ya averiguarán. Y entonces la radio en Colombia se nutría de la radio de Cuba. La radio de Cuba fue la primera que hizo radionovelas. Hay una novela muy célebre, El Derecho de Nacer. Hace poco me llegó un libro de Félix B. Cañé, además tenían nombres chéveres, Félix B. Cañé. Ese fue el redactor del Derecho de Nacer, una novela que pasó aquí mucho tiempo. Los cubanos hacían radionovelas y, por supuesto, toda la música cubana llegaba por Barranquilla. Hasta que Fidel llegó y dijo, cortada la onda, corta y se acabó Cuba para nosotros. Pero durante muchos años, Colombia, la radio, se nutrió de lo que hacían los cubanos, concursos, bueno, en fin. Yo radio empecé a oír, bueno, me imagino que en el 50, 50 y pico. Y la radio era en ese momento lo que teníamos, nosotros no teníamos más. No había ni televisión ni mucho menos todos los adelantos de ahora. Entonces, a uno le quedaba la radio y prendía la cajita esa y a oírlos. Y entonces había concursos. Generalmente, las dos cadenas nacen en el 48 y los programas los originaba Medellín, la voz de Medellín y la voz de Antioquia. Entonces, venían los artistas, había una competencia, cada semana traían un artista en vivo. Yo le contaba a Pascual la disciplina. Yo tengo todavía un personaje de esa época que se llama Gabriel Muñoz López. Tiene 84 años y ese señor no solamente es un ejemplo, sino que lo descresta a uno. Yo le hice un programa de música, le dije, Gabrielito, necesito que hablemos de los boleros que a usted le gustan. Bueno, no sé qué día, tal hora, tal día. Llegó y me entregó el libreto. Lo conservo porque me llamó la atención. Él todavía escribe y para sus programas que hace hoy de música colombiana pone, locutor in, eso significa que el locutor habla, rueda disco, locutor off. Entonces, los operadores, los jóvenes de hoy, nosotros tenemos uno que le decimos tatú, porque tiene tatuajes de aquí hasta abajo, un rockero. Y el tipo decía, y esto es que siga el libreto, entra locutor, sube sonido, mixer, baja. Y él escribe y me decía, no, es que los programas de antes eran así, ordenados con libreto, nadie improvisaba. Entonces, volviendo a la historia, era otra disciplina y otra gente. Una radio muy parecida al teatro, ¿no? Y que se hacía incluso también para que la gente fuera a verlo, a ver los artistas que decían que le parecen. Pero, con una condición, eran escenarios como este. Yo tuve la fortuna de contratar a Eber Castro en Chile una vez, que un compañero mío se tomó unos tragos más y dejaron la transmisión tirada. Y entonces, me mandaron a Chile a la carrera, vaya que aquel se emborrachó. Entonces, yo llegué a Chile y me dijeron, pero contrate a Eber Castro, ya había trabajado en Colombia. Entonces, Eber Castro lo contrató en Chile y me dice, voy con dos condiciones. Una, que nunca me lleve a la televisión, porque en esa época Caracol Radio y Televisión eran medio hermanos. Me dijo, nunca voy a ir a la televisión. Porque el día que yo imite a cuatro personas y el de la televisión ve a la misma cara, dice, no, esto es una estafa. Entonces, yo le dije, ¿y entonces cómo hacen radio teatro? Me dijo, no, es que con trescientas personas yo sí puedo interpretar y es más fácil manejar. Y la segunda condición me dijo, necesito un trompetista negro de Panamá que yo conozco. Le dije, trompetista negro de Panamá, sí, se llama Marcos Yilkes. Yo dije, no, pues este tipo de ser, con perdón, un berraco para la trompeta, desde que este lo pide. Me dijo, no, yo lo necesito, porque yo estoy en este micrófono y el negro está allá, con su trompeta. Entonces, yo cuando hago los chistes, digo, se está oscureciendo el día. Y volteo a ver al negro, entonces la gente, claro, hasta el negro le oscureció. Entonces, yo lo necesito a él de elemento de referencia para... Entonces... Tenía, era de muñeco ahí. Un muñeco, decía, la situación está totalmente negra. Y miraba al tipo y, bueno, toda la gente se reía. Bueno. Pero él siempre me dijo, la radio tiene que ser que la gente se imagine. Que la gente se haga, construya fantasías. Nosotros tenemos una periodista, no vale el nombre ni la ciudad, pero tiene una voz muy sensual. La voz muy sensual. No es muy agraciada. Pero los tipos en la radio que oyen se enamoran de la vieja. Le ofrecen matrimonio, que les mande la foto. Yo digo, uy, no, dejémosla así. Porque la gente construye lo que la gente se imagina. Yo trabajé un tiempo en la mañana, muchos años, y tenía una compañera buenísima, buenísima para hablar. Sí, sí, Judí Sarmiento. Y antes de dar la hora, yo decía una frase y ella acotaba otra. Bueno. Cuando sale el chisme en el espacio, que afortunadamente se acabó, se enamoraron. Yo dije, no, yo tengo gusto malo, pero, puta, tampoco. Bueno. Pero porque la gente construye, la gente oye. La gente de radio, uno no cree que sea tan sensible. Mire, en ese mismo programa, yo daba la hora, esperando que un gringo, una grabación que entra de Fort Collins, Colorado, entrara. La empezamos a dar con el gringo. Entonces alguien purista dijo, no, 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 vamos a meter una voz en español. Había una grabación de la ETV, la Telefónica Bogotá, una comuna mexicana que decía, son las 7 y 15. Metimos a esa vieja, uy, qué desastre, usted no se imagina la protesta de la gente. Entonces le pedimos a una agencia, creo que fue el de Hugo Brunet, hombre, averigüen, a ver, qué es lo que la gente quiere. Y nos presentaron el trabajo. Y la respuesta fue, la gente, la mayoría, no entiende inglés. Pero eso cuando el tipo dice, Universal Time, y suena el pito, la gente cree que sabe inglés. Y se va, en feliz. Entonces dijo, hay que dejar al gringo. Y la gente se acostumbró al gringo. Y con ese gringo nos pasó una que reafirma lo que yo les decía de Gabriel, la exactitud. Trabajamos con la joya de Yamiche, es un desordenado. Y empezó a entrevistar a un señor X, no sé, y se fue. Pues, yo tenía que dar a las 6 y 45 la hora, y el tipo se fue y lo entrevistó. Cuando doy la hora en inglés, 6.51, yo me puse contento y dije, porque la gente se va a dar cuenta que no hay grabación, que eso es en vivo. Y el tipo da las 51. Bueno, al otro día, en esa época era cartas, afortunadamente. Llegó una carta de una señora, usted no se imagina, la señora tenía razón. La señora tampoco entendía inglés, pero ella me decía en la carta, cuando el gringo pita ya, yo tengo que salir a coger el bus. Ese día, el gringo pitó, salí y había pasado el bus. Entonces, le dije a Yamiche, Yamiche, esta es la exactitud, hermano. Acostumbramos a la gente que es a las y 45, y a la señora le dimos 51. La señora ese día no fue al trabajo, no. El rollo, y a partir de eso, más o menos, pero fue la costumbre que la gente tenía. Entonces, yo creo que la radio tiene la ventaja de que lo acompaña a uno, le dice mentiras a uno, inocentes, exagera, y de eso vamos a hablar un poquito. A mí me tocó trabajar con la gente de radionovelas. Todelar tenía, yo estaba en Todelar cuando había una que se llamaba Calimán. Y había un tipo, no sé si era Calimán, había un personaje, Cadir el Árabe. Cadir el Árabe era un tipo, usted lo veía la voz, y decía, hijo de tanta, debe ser el primer don Diego de alguno, malo como él solo. Cuando llega la televisión, el director era Gaspar Ospina. Y se fueron para la televisión, Gaspar Ospina, un tipo pachón, una niña Gloria Zapata. Y no llevaron, César Romero se llamaba el tipo, y no llevaron a César Borrero, que se llamaba. No lo llevaron. Y entonces yo le pregunté a Gaspar, hombre, Gaspar, ¿cómo le hacen eso? Se van todos los de la radionovela y dejan a este pobre hombre aquí. Dijo, hermano, ¿cómo lo va a llevar? El tipo era enanito. Dijo, cuando salga en la televisión un enano hablando así, se murió. No nos sirvió. Y al pobre tipo le tocó quedarse en radio, porque la imagen que él tenía era de malo, de osco, un tipo, no se lo imaginaba. Y era un chiquito así, que fumaba. Ese se quedó. Esto para reafirmarles que nosotros sabemos que en la radio lo que ofrecemos es una imagen para que la gente construya cosas. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con, y eso viene de Argentina ahora, que hacen radio y los enfocan en una cámara, o con mi respeto a los amigos de la Blue. Yo creo que eso no tiene encanto. La radio es para que construya a la gente ideas y la televisión es otra cosa. Que seguir sosteniendo esa mentira. Claro. Nosotros, por ejemplo, en el radioteatro, hoy le contaba Pascual, los cantantes llegaban y los hacían ensayar a las 11 de la mañana con cronómetro. Y tenía que cantar cuatro canciones y cronometraban. Y cuando el tipo llegaba por la noche, cantaba. Y en eso hubo, nosotros por lo menos en Caracol tuvimos, estaban contando Gabriel Muñoz de Olga Guillod, una bolerista cubana espectacular. Y estaba la orquesta de Don Américo, que era la orquesta de planta. Eso era con músicos de verdad y todo. Y empezó a ensayar con ellos. Y de pronto la señora, muy raro que las mujeres sean así, se puso brava y dijo, no, paren. Esto, ustedes no son una orquesta, ustedes son una banda. Pues más de Don Américo, fuera. Tuvieron que conseguir un pianista. Y el pianista vino y acompañó a Olga Guillod. O sea, había gente, corría a la teja. Pero en general, el público cada ocho días veía la competencia de RCN con Caracol. Y fue la época brillante de los músicos, de los cantantes. Pero la radio, afortunadamente, supo irse. Se fueron de la radionovela, se acabaron. Se acabaron los radioteatros porque llegaron el show de Don Jorge Barón y se jodió la vaina. Después los concursos se acabaron. Yo recuerdo, ahora que murió Pacheco, había un concurso que llamaba 13 mil pesos por su respuesta. Y había un paisano suyo, de ustedes, Don Antonio Parezo Robledo. Se sentaba y cruzaba los brazos. Entonces le preguntaban al tipo, ¿dónde está? Me acuerdo, hubo un concurso de tortugas, un programa de tortugas. Y le preguntaban al tipo, ¿dónde han salido estampillas con tortugas? Me imagino unas preguntas. Y el señor supo, dijo, cuatro. En cuatro países, bueno, y tal. Y era apenas así. Está bien. Bueno, ese señor trabajó con nosotros en 6AM. Y a mí no soportaba. Él decía que el viejo era suficiente. Pero en esa época no hay internet. Y entonces decía, no, este viejo nos engañó, hermano. Que hombre, que sí, que el tipo dijo eso. Creámosle. ¿Qué hacemos? Porque el tipo echaba una cara. Y cómo le parece que un día entrevistan al cura ruso, a un arzobispo ruso que baja a Roma. Entonces el cura hablaba latín y el que lo entrevistaba hablaba latín. Entonces desde Colombia le preguntaban, ¿cuántos católicos hay en Rusia? Entonces, a la Unión Soviética era. Entonces, el de latín, el de español, le contaba el del latín. Bueno, en fin. Bueno, termina la entrevista. Y en esa época para nosotros era, hoy en día es fácil. Pero en esa época le dijeran a uno, hay una llamada de Estambul. Uno sacaba pecho. No, Estambul. Roma. Uy, no. Termina la entrevista. Y dice ya, mi hombre, qué buena, maravillosa. Ese es ateo, pero bueno. Maravillosa la entrevista con el cura. Y voltea y le dice a Paneso, oiga pues, al aire. ¿Cómo le pareció la entrevista al doctor Paneso? Esperando que el viejo le dijera, maravillosa. Digo, buena, pero hay un error. Ay, cuando el tipo dijo, ay, wey puta. Hay un error. Ah, viejo, ma. Ese ya me decía, no. Pero, ¿cuál error, doctor Paneso? El señor traductor del latín empleó una palabra, el arameo. El arameo fue la lengua muerta que habló Jesús. Puta, con perdón. Ese a mí le provocaba matar a... Y el viejo callado. Sí, porque hoy en día van con el internet. El viejo era así, sentado. Del arameo. Bueno, acabó el programa y me dice, yamino, esta me la quito. Y llamó a un cura, teólogo de la Javeriana, el padre Múnera. Le dijo, padre, mire, mire lo que dice este viejo. Que hay una palabra que no es latina, del latín, sino del arameo. Entonces, él dijo, no, deme yo un tiempo, averigo. Ja, cuando llama. Y a mí, tienes razón. Esa palabra es del arameo. Pero en su orgullo no le dijo nada al viejo, se quedó así. Pero esos eran personajes. Y aquí en el RCEN hubo un programa fabuloso que se llamaba Los Catedráticos Informan. Y él estaba ahí. Y ese programa eran el profesor de Garganta, Otto de Grey, un señor Joaquín Villa, puede ser, y Paneso. Era un programa sensacional porque eran los cuatro tipos de pie aquí y un presentador. Y el tipo sacaba la carta, la rompía y preguntaba, ¿cómo se llamaba la moza de Stravinsky? Puta, entonces los tipos hablaban, fulana de tal, ganó su premio. No, eso sí era, no había nada, eso era ahí en vivo y los tipos, y esos eran los temas. Imagínense lo que decía Pascual, los intelectuales de esa época, todos derivaron a través de la radio. Bueno, pero usted también resultó desordenado como Yamil, porque yo le estaba preguntando por su llegada a la radio en 1964, por quién lo metió en ese cuento y terminamos en el arameo. No, lo que quería demostrar es que por la radio han desfilado todos los tipos intelectuales, unos que no lo son tanto, pero tienen gancho, tienen chispa. Pero yo llego a la radio por el fútbol, porque a mí me gustó siempre el fútbol, saco pecho porque me lesionó el fútbol, me cambiaron la rodilla, yo como los jugadores. Entonces, pero hablando de los jugadores, permítame, allá el señor de la, les quiero mostrar cómo era la radio del sesenta y pico. El señor me entiende el de allá. No, es que traje un pequeño, yo siempre en las charlas hablo con, para que vean ustedes cómo la radio era fantasía. El señor que está en el centro de los de abajo se llamó Heleno de Afreitas, un brasileño vago, murió sifilítico de treinta y nueve años. Ahí me ven la joya. Un tipo brillante. Ustedes ven la pinta. El tipo era, en esa época, Rodolfo Valentino, de esos tipos pegados de... Podemos seguir. Y al lado de allá, ese es Heleno. Y al lado de allá, mire que bien hecho eso. Y en el lado de allá estaba García Memuerde, ese. Le decían Memuerde porque el tipo tenía una pianola. Cuando el tipo se reía, entonces le pusieron García Memuerde. Este tipo es para mostrar lo que es la psicología. Este brasileño está un día con García Memuerde en el vestuario. Y se están cambiando. Y entonces García me muerde, le dice a otro. Uy, me duelen los meniscos. Y le dice Heleno. Fique tranquilo, los negros no tienen meniscos. Y jugó. Se le quitó el dolor. Pero esa es la convicción de... Bueno, sigamos. La radio de nosotros era de inventiva. Nosotros veíamos a este tipo que es Verón con esa cosita en la rodilla. Entonces, el periodista decía. Yo creo que tiene una distensión de ligamentos. El otro decía. No, yo creo que es algo de meniscos. Pregunta que el tipo se pone eso por superstición. Pero nosotros ya de médicos decíamos. Tiene distensión de ligamentos. Y en otra época, podemos avanzar. Este que jugó acá, con Moreno. En esa época, miren, los ordinarios jugaban con una muslera. Una cosa aquí. Pero ya no se usa. Entonces, el periodista decía. Se ha desgarrado. El cuadrice. No se había desgarrado nada, pero se la ponía de... Y hay otro. O sea, la radio tenía esa inventiva. Y el tipo que oía radio decía. Uy, estos tipos sí saben mucho. Mire. Este. No, ese tiene la rodilla perdida. No, no tenía ninguna rodilla perdida. Se la ponía porque le gustaba. Eso simplemente para mostrar cómo la radio fue cambiando el lenguaje. Hoy en día es dificilísimo. Hoy en día no nos atreve a decir qué pasó. Porque le meten la cámara 18 veces y ahí queda uno. Por eso se acabaron las discusiones. Yo tuve un programa de la polémica. Voy avanzando. Que era muy bueno. Porque hablaban todos al tiempo. Sí, buenísimo. Yo no sé. Ustedes han ido a un cóctel. Hacen un grupo. ¿Usted cree que el señor... Los cuatro que están dejan hablar a él? No. Él habla y los otros cuatro empiezan a opinar. Y al final se van y se entienden. Nosotros mandamos un tipo a la Universidad Nacional para hacer ese programa. Oiga la investigación. Váyase para la universidad con esta grabadora el lunes. O había jugado el junior. Y escucha a ver qué dicen esos tipos en la cafetería. Y viene el tipo y nos trae la grabación. No entendimos un carajo. Le dijimos, hermano, usted le cambió las pilas. Sí. Pero oiga eso. No se oye nada. Dijo, no, no, no. Yo puse la grabadora y llegaron dos y pusieron la grabadora del junior. Este se llevó los libros. Este se sentó, pidió gaseosa, alegaron. Y se fueron. Y todos entendieron. Dijimos, esa es Colombia. Y así hicimos la polémica. Todos pueden hablar. Y entonces la gente se ponía brava. Que no se enciende. Bueno, pero es que es así. Aquí en Colombia es así. ¿Cuántos eran? Eran como doce. Oye, eran como once. Once bárbaros. Pero la radio tiene esa gracia, tiene esa magia. A mí me tocó, me endosaron la luciérnaga, donde no he podido educar a ciertas personas. Entonces, cuando me la pusieron, me dijeron, hombre, si usted manejó once tipos que no veía, ¿cómo no va a manejar esos ocho que hay por ahí en dos ciudades? Y bueno, y así salió. Bueno, pero la polémica también desapareció, porque hoy en televisión discuten, le muestran el video, le muestran el tablero. Entonces, ya la polémica y ponernos a hablar de Envigado y Itagüí, estamos viendo a Arsenal, ya es que ha como jodido. Entonces, la radio se ha ido acomodando. Nosotros hacíamos fútbol los domingos de una y media a ocho. Hoy hay fútbol el viernes, el sábado, el domingo. Entonces, eso es un lío. Entonces, la radio se ha ido. Pero donde vamos ganando es haber admitido a las redes sociales. Ahí le damos en la cabeza a la televisión. Porque la televisión tiene todavía mucho pregrabado. Tiene películas. Tiene algunos canales que pasan, ustedes han visto en cintilla, pero todos son medio de porno, ¿no? Necesito hembra que haga el sexo oral y no sé qué, llamar al tal. Pero en general, la radio aprovechó el Twitter, la red y tal. Y a la gente lo que más le fascina es que la nombren. Es increíble. El tipo puede que no tenga el problema, pero lo magnifica y cuenta. Entonces, nosotros derivamos en una radio de servicio comparado con la televisión, que en otra cosa. En las radionovelas, nosotros poníamos las voces sensuales y los besos sonaban espectaculares. Porque los tipos ponían la mano y unos besos los berracos. Ya cuando llegó la televisión nos jodimos porque el beso sí era de verdad. Entonces, la radio aprendió a quitarse con disimulo y a buscar otro camino. Por ejemplo, trabajar las 24 horas. Alguien me dice, sí, pero es que el cable también lo hace. Sí, pero el cable te repite películas en la madrugada. La radio es hable chachará, ¿no? Hasta que se muera como pasó con un muchacho Antonio Ibáñez. Que parecía un bombillo porque el tipo trabajaba todo el mes en la madrugada, cobraba la quincena y volvía todo el mes hasta que se murió. Pero hacía radio en vivo y hoy también tratamos de estar en la pelea. De manera que la radio, yo digo, que ha ido cambiando y hemos logrado sostenernos. Ahora, alguien me preguntaba hoy, yo le decía a Pascual, ¿cuál era la diferencia entre el FM y el AM? Pues el AM suena muy mal comparado con el FM. Usted pone un vallenato en AM y lo pone en FM el vallenato y la diferencia es. Es como los que ven en televisión normal y le meten el partido en HD. El tipo de HD no vuelve al otro porque es distinto, ojos borrados, todo. Bueno, entonces yo creo que la radio en eso sí evolucionó y se acomodó. Y tuvimos que abandonar campos maravillosos como el ciclismo, por ejemplo. Interesante hablar del ciclismo y de esos narradores colombianos en el Tour de Francia que hacían que la televisión francesa abandonara a los ciclistas y enfocara a los locutores colombianos. Daban más espectáculo que los ciclistas. Claro, porque los franceses inteligentemente no transmiten sino los 40 kilómetros finales de la etapa. Y esos ciclistas son otros bandidos. Corren a 30 y cuando llegan los últimos, ahí sí le meten él. Y entonces salen las cámaras y todas esas cosas. Yo aprendí, yo fui a un tour de esos, qué cosa tan mamona. Y fui, no, 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 eso sí, no me lo deseo a nadie. Y entonces yo decía, bueno, estos tipos, ¿por qué en la emoción levantan los brazos cuando llegan a la meta? Entonces me dijeron, es que si el tipo va agachado no se ve el aviso. ¿Cómo estar así? Entonces, águila. Entonces, los de las cámaras le enfocan el aviso. Esos, los tipos del ciclismo son disciplinadísimos. Yo me acuerdo que había zona de alimentación y uno se imagina que le van a dar. Resulta que en zona de alimentación va el bloque, va el pelotón y de pronto grita a un ciclista atrás, ¡Service! Cuando el tipo dice service, todo el pelotón, si va a 30, baja a 10. Se abren y entran corredores veteranos a entregarles la bolsita, las mochilas y tú se cuento. ¡Finish! Se acabó esa vaina y vuelve y se juntan y siguen. Y cuando se caen, ¿ustedes han visto que los ciclistas siempre se caen de a tres y cuatro? Yo nunca se cae uno, se caen tres o cuatro, yo creo que se cuadran. Y se quedan tendidos como motociclistas, se quedan quietos. Es para que llegue el de la cámara en la moto, tome la foto y sale el aviso, está muriendo. No, esos sí son los súper profesionales. En ese tour nosotros hacíamos el atrevimiento de transmitir siete y ocho horas. Los tipos de nosotros eran unos bandidos, no tenían sino un atornillador y un micrófono. Y entraban a esos bares de la campiña francesa a desbaratar teléfonos. Se desbarataban el teléfono, metían los caimanes que llaman y se ponían contra la pared a transmitir. ¡Lucho Herrera en grane! Y entonces los tipos del bar decían, ¿qué es lo que está viendo? El tipo transmitía y inventaba. Y Jaime Ortiz fue a uno, en paz descanse, un maravilloso tipo, fue a un tour. Y resulta que Lucho Herrera se cayó y se raspó aquí. En la etapa famosa de San Cristian. Y empieza esa novela. ¡El erigüe colombiano! Entonces la gente decía, ¡ay, no, ese pobre tipo se mató y mire qué esfuerzo! Tenía una cosita aquí. Pero la novela, la novela. Y yo le contaba a Pascual que cuando el terremoto a Armenia, pues murió mucha gente. Y había un compañero nuestro que ya desapareció, Ciro Díaz. Y estaba entrevistando a un futbolista de apellido Berriel. En el momento que le está entrevistando, se cae el hotel y muere Berriel. Y muere otro, y campaña, y bueno. Entonces el tipo, en vez de angustiarse, o imagínense, le corta la llamada, es porque le cayó el edificio. Al tipo le dicen, por el interno, ¡Ciro, terremoto en Armenia! Y el tipo arranca y empieza a describir el terremoto y a pedir auxilio y a pedir socorros. Y bajó el de Manizales, creo que hasta Beymar fue. Y los tres tipos de deportes sostuvieron una transmisión, creo que 24 horas. Y entonces alguien me decía, oiga, pero esos sí tienen carreta, ¿no? Digo, pero ¿cómo van a tener carreta si los deportivos, para decir mentiras, somos especiales? Si no, a mí me tocó el fútbol con Carlos Arturo Rueda y un locutor que llamaba Armando Osorio Herrera. Ya murieron, a mí me tocaba, todos se van. Entonces, el viejo Rueda terminaba el primer tiempo y salía a tomar cervecita. Y el locutor comercial, que no le interesaba el fútbol para nada, me daban el micrófono y apenas me daban el micrófono me decía. Y se iba. Y yo 15 minutos ladrando de un partido bien malo. Y entonces, yo le decía a los tipos, los del deporte tienen una carreta porque están... En cambio, si usted le da a un periodista económico, pues se saca el ojo porque no tienen sino números. Entonces, la radio aprovechó todo eso y yo creo que ese es el, como le dije a yo, el encanto de la radio. Yo, por ejemplo, he trabajado en todos los medios, pero yo no me quedo con la radio. Porque es la oportunidad primero de, como expresar, de contar el cuento. Yo no sé, yo creo que esa ventaja no la tiene la televisión, que tiene el problema del tiempo y una cantidad de limitaciones. Ya usted minimizó las hazañas de Lucho Herrera. Dijo que el Tour de Francia era muy aburridor. Es muy aburridor. Pero ¿sabe qué es más aburridor? Entonces hablemos de los mundiales. ¿Quiere que le diga una cosa más aburridor? Que la Fórmula 1, eso no hay nada. No, a mí me tocó ir arriba a Yacarepaguá. A Guerrero. A ver a Guerrero. Oiga, hombre, yo me tuve que esconder el ruido de esos tipos. Y eso pasan a mil. Y pasa, y pasa. Y yo me decía, pero ¿dónde está la emoción de esta joda? Y esa, qué puta güey. No, eso sí es mamón. El mundial es distinto. A ver, no, 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 el mundial es distinto. Claro. No, es que el mundial tiene otro cuento. Primero porque todo el mundo sabe de fútbol. Todo el mundo. ¿Quién dice que no sabe de fútbol? O ustedes han visto que a la... Hasta Claudia. No, a la cuna de un bebé. ¿Usted cree que a la cuna de un bebé le tiran un bate de béisbol, un guante? Un balón, una cosa redonda que se parezca a la teta de la mamá. Sí, porque puta, porque al bebé no le van a tirar un bate. Entonces, todo el mundo nace sabiendo de fútbol y alegando de fútbol. Y tiene la ventaja del fútbol. Cuando los mundiales... A mí me toca en el año 74 el primer mundial. Fuimos a Alemania. Y teníamos un gerente que vive, un señor, que fue el que me contrató, un Jesús Álvarez Botero. Un tipo de por acá de Antioquia. El tipo de Dios era riero. Porque cómo le parece que nos pegaba unas patoneadas. Y tiene otra ventaja. Y me tocó con los costeños, con los araujos. ¡Perezosos! Entonces era Roger Araujo. Y Roger Araujo es así. Y este señor tiene el pasito de los tipos del monte. Dejo este pasito cortico. Y ese señor nos arrió por toda Alemania. ¡Puta! ¿Cómo sería que los costeños le dijeron a Jesús? No queremos regresar toda Colombia. Nos vamos a ir para Portugal. Y el viejo les dijo, vayan. Se van para Portugal. Y a los dos días, huelga de Panamerican. Un mes, clavados en Portugal se quedaron. Con tal de no aguantarse el viejo. Pero ese mundial era muy fácil. Porque eran menos equipos. Se jugaba cada tres días. Después llegó. Fuimos creciendo. Y el mundial a mí me tocó. Un mundial. Se decana el chupe mientras tanto. Entre partido y partido. Pero estando él no. Pero ya en España. No, pero es que en España sí fue peor. A nosotros nos dieron en el mundial del 90 y pico. Bueno. Sí. Me tocó manejar. Porque le daban. Caracol creía que era una vaina buena. Y le daban unos carros. Cada uno usaba en el Tour. Los dejaban en Toulouse. ¿Me acuerdo? Entonces uno llegaba. Vaya a Toulouse por el carro. Unas camionetas. Y hágale. Hicimos Italia. Hicimos España en carro. Y pasaron cosas simpáticas. En España viajaba con nosotros un muchacho que estaba empezando. Juan Manuel González. Y yo iba con un tipo Perdomo. Perdomo era el locutor, pues. Y íbamos para algún. Ah, íbamos para el tío Padan el Molinón. Y él y yo íbamos adelante. Y el otro iba atrás durmiendo. Y entonces. Bueno, hermano. ¿Quiénes jugarán en el equipo alemán? Y estábamos hablando del partido. No, ese partido se lo gana fácil. Y de pronto el tipo de esos que se despierta. ¿Y qué están hablando? El partido queda cero a cero. Y Luis acostó. Puta. Y el partido quedó cero a cero. Entonces, pues puta. Nosotros le votamos corriente. Cero a cero dijo el dormido. Entonces le pusimos el profesor. Porque este berraco adivinaba. Pero realmente los mundiales para uno. Yendo a eso sí es. Yo creo que sí. Es muy canzón porque son muchos partidos. Pero es un momento buenísimo. Vamos a ver el de Brasil cómo sale. Pero la radio. La radio ha tenido que abandonar deportes. Fíjese que en el caso del fútbol ahora nos inventamos. Claro, porque los españoles son económicos como un foro. Entonces entre menos locutores haya mejor. Entonces ponen un locutor. Y entonces dan cambios a las plazas. Y no sé qué. Nos tuvimos que quitar de eso. Porque ya no meten los partidos en directo. Y no sabemos qué hacer. Si seguirlos o no. Por ejemplo, hoy juega su equipo. Con Ñuls. Entonces Caracol escogió en Bogotá una emisora musical vieja por allá para meter el partido. O sea, no es trascendental para la audiencia según ellos. Es más importante oír a Diana Calderón, dicen. Viendo en los mundiales a los periodistas de todo el mundo, viendo a los colombianos, hay diferencias, hay amistades que se hacen ahí, hay maneras distintas de narrar y de contar las cosas. Sí, ese es, claro, a uno le toca compartir. A mí me tocó en Alemania con los de la BBC. Los de la BBC, esos sí son como oscaribanos, yo, quietos. Puta. Nos tocó con el tipo y cómo le parece que estamos narrando un partido y el locutor de nosotros, el gol de fulano. Hijo de la BBC. Gol. Hubo un tipo muy bueno en el Mundial de 66 de Chile, Patricio Bañados, que le tocó transmitir, pues transmitir, no contar lo que pasaba en fútbol, para la BBC. Y en esa época Colombia, en el 66, no fue. Teníamos que, pues, copiar, bajar el sonido. Patricio Bañados de Chile, que era un periodista de otra área. Y eso que le dicen, vaya, tramita fútbol. El tipo lo tramiteó dentro de su estilo. Y en el partido de Argentina-Inglaterra, que echan a Ratín, entonces el tipo, claro, como buen suramericano, él defendiendo a los latinos. Y entonces lo único que el tipo dijo fue, han expulsado a Ratín. Incalificable. Ese fue todo el comentario. Incalificable. Y nos tocó con los brasileños, que ojo sí son, mejor dicho. En ese mismo Mundial, juega Brasil el tercer lugar. Y uno de los goles de Brasil lo hace Valdomiro, uno que vino después aquí a Millonarios. Y Valdomiro jugaba en el Internacional de Porto Alegre, que es rojo con blanco. Y hace un gol, y el locutor de al lado se arrodilla mirando al cielo. ¡La flecha colorada de Brasil! Y dice, me está enloquecido. Es un gol. Había pasado el gol, y había empezado el segundo. Otra vez sacaron, y el tipo seguía la flecha colorada de Río. No, que da cuenta Martín. No, exacto, un tipo así, una exageración. Claro, esa es un poco la caricatura de lo que los tipos exageraban. Como también cuando en la época de Barranquilla, el negro perea que manejaba la sintonía en el Romelio, que era pequeño, y era el junior, vinieron unos árbitros españoles. Y vino un barbado desaliñado, no por usted, barbado, es así, se llamaba Pes Pérez. Y fue a Bogotá, y nos lo encontramos, que andaba entre, mafandose el otro. Me dice el tipo, sensacional, Barranquilla. Ah, te fue bien. Partido fácil. Digo, no, no era difícil. Porque yo empecé el partido, y de pronto hay un ataque del equipo contrario al junior, y yo voy corriendo, y de pronto gritan, ¡Oxay! Y yo pité, ¡Oxay! Me gusta que el negro perea manejaba el partido. ¡Oxay! Y entonces el tipo pito y dijo, ¡Facilísimo ese partido allá! Eso no me da problema. Pero, ese tipo de narraciones también. Tengo que contarles un cuento. A mí me gusta echarle unos cuentos. Hubo un jugador, un arquero del pereira que llamaba... No, no hemos dado cuenta. No, no, Odilén Ángel. Pero le decían el ñato. Fue para el arquero del pereira, pues imaginen, en el 47. Y el locutor de pereira, allá en el Libaré, hincha del pereira. Entonces están atacando al pereira, y el tipo en la angustia, viendo que le van a dejar el gol al pereira, van a narrando. Por decir, la lleva Pascual, ñato, salile. Sigue Pascual, ñato, salile. ¡Gol del ñato, hijueputa! Ese era el... Eso me dijo que fue una hora nomás. Estamos bien. Lo que, doctor Pérez, es que hablemos un poco del cambio de lo deportivo a la radio informativa y el brinco a la luciérnaga. Hoy volví a leer la crónica que hace Héctor Rincón de la luciérnaga, y me sorprende otra vez que la luciérnaga se haya armado en un día. Como que todavía no sabían qué iba a ser el programa, a las cinco de la tarde empezaba, y todavía estaban pensando de qué se trataba. Hablemos un poco de ese salto a la radio informativa, teniendo en cuenta lo que dijo ahorita, que los deportivos tienen esa carreta y son capaces de sostener el cuento. César Gaviria, usted no te acuerda, ¿no? No, para nada. No, perfecto. César Gaviria llama a la emisora a... Alarcón, es el tema del presidente. Lo llama como a las nueve de la mañana y le dice, necesitamos que nos colaboren porque vamos a cortar fluido eléctrico a las cinco de la tarde, que todavía hay luz solar, y calculamos devolver a la gente a las ocho, necesitamos hacer un racionamiento. Bueno, a las diez de la mañana, para que vean ustedes cómo la radio colombiana, los estudios profundos que tiene, llamó a tres. Digo, vengan, vengan, urgente. Entonces, estaba el turco París, que en paz descanse, Marcorero Álvarez, creo que la joya de Arismendi y yo, pero no estamos ahí. Y dice Alarcón, jóvenes, van a cortar la luz, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a votar corriente, entonces dijeron, no, hagamos una composición del lugar. Alguien que más o menos ha estudiado dijo, composición del lugar, y dijo, ¿qué es? Bueno, haga de cuenta que usted está sentado en la casa a las seis y no hay luz, ¿qué hace? A ver, el tipo llega, ponese a hablar con la mujer, no, qué cosa tan mamón. Entonces, el tipo se va para la sala, solo. Y dice, ¿qué hago yo? A ver, no hay radio, no, no hay televisión. No puedo leer un periódico porque no hay luz, no puedo ir a una revista. ¿Qué hago? Entonces dijimos, no, pongamos al tipo a que se devuelva. Por ejemplo, metámosle música vieja para que el tipo de poesía diga, ay, sí, a mi moza le gustaba eso. Metámosle poesía, que en esa época le enseñaban a uno poesía. Metámosle poesía, metámosle geografía. ¿Dónde queda el río la miel para poner al tipo a votar corriente? Entonces, entre poesía, música, el darle el precio del dólar, que a nadie le sirve, pero hay que darlo. Igual Uribe lo da todos los días también. Y usted también. En cierre de mercado. Entonces, es como el otro de Tuluá, el precio del azúcar. Pues García Sábal fue puta. ¿Qué o no? Digo García Sábal, pero quién, perdón, quién es, huevita, tiene ingenio de los oyentes. No, hay que dar el precio en Londres y en Nueva York, García Sábal, pero, huevita. Bueno, por eso metemos el indicador de aquel otro, de Héctor. De Roncón. Claro, para voltear, para mostrar que eso es más mal. Pero imagínese que el euro, el dólar, el, ah, el crudo, el barril de Bren. Bueno, pero a la gente le gusta eso. ¿Por qué? Yo pregunté, ¿a usted le interesa el precio del dólar? Me dijeron, no, no me interesa. Pero es bueno llegar a una reunión y decirle, hola, ¿cómo ha subido el dólar, no? Da tema de conversación, claro. Entonces nosotros, ese programa lo empezamos así. Y la música, me acuerdo que no teníamos música, porque ya mí en su inteligencia había vuelto a la emisora informativa. Entonces todas las músicas las habían sacado. Me tocó ir a Radio Reloj y a un señor de Medellín, Carlos Posada, veterano de la guerra, que me mandara música porque no teníamos. Y una gerente me autorizó, me acuerdo mucho, pagar, comprar 150 mil pesos en discos mensuales. Eso era un platal. Hoy en día la discoteca mía, la de Luciérnaga, tiene más de 35 mil temas. Porque hemos ido comprando y hemos ido recibiendo. Y empezamos a encontrar eso. Y entonces en estos días me dice, presentamos a alguien que, bueno, uno de esos cantantes del treinta y pico. Entonces me dijeron, no, hermano, a ese cantante los que lo oían se murieron todos. Pero, puta, alguien se tiene que acordar, el abuelo, el tío, el nieto, alguien. No, ya se murieron. Ponen los trovadores de cuyo. Eso ya no existe. Bueno, entonces, cuando los tres meses se cumplieron y se acabó el razonamiento, la emisora dijo, oiga, no, ¿sabe qué? Esto está como bueno, sigamos. Y sigamos, es que llevamos 22 años en el cuento. Claro, hemos cambiado, ya no es tanto de entretención, sino de denuncia, porque la gente encontró denuncia. Nosotros acordamos ahora que los problemas no los podemos resolver. Pero se los trasladamos a los pobres tipos. Protesta contra Claro, ya tenemos a quien le mandamos a Claro. Que el avión de Avianca, tome, señora de Avianca, el avión. Aprendimos que todo eso, a la gente, verán si le solucionan o no, pero la gente cree que tenemos la solución. Es como, yo fui al banco hace poco y me dice la señorita, ¿dejas que actualizan datos? Su teléfono celular es privado. Dice, no. ¿Me va a dar el número? Sí, señorita, 315. Me dijo, ¿y no le da miedo? Le dije, pero si me llaman del patio séptimo de cómbita. ¡Hue puta, voy a tener yo miedo ya! Entonces, no hay nada privado. Entonces, logramos que el programa ahora sea informativo. Damos unos datos que no sirven, como el del dólar. Damos otros que sirven. La gente cree que nosotros tenemos la solución. A mí me llegan tipos a la emisora con el pasaporte. Vea, necesito la visa de los Estados Unidos. Sí, pero ¿y qué quiere que haga? No, pues usted llame al embajador. ¿Cómo le parece? Y él nos ayuda. Porque la gente cree que uno tiene solución. Y como hemos dado datos y a algunos le han solucionado los problemas, pues bueno. Entonces el programa se volvió de servicio, de información, en lo cual le competimos a la televisión. Porque en la televisión no dan eso. En radio todavía hablamos del gel vaginal. En televisión no hablan del gel vaginal. A mí me meten esas cuñas y para el estómago. Y que me entertó una cantidad. Pero bueno. En todo caso, nosotros logramos en 22 años disimular y cambiamos totalmente el formato. ¿No había una jerarquía entre los que manejaban la información y los deportivos? ¿No hubo celos, digamos, de la gente que supuestamente manejaba la información seria, la información pesada, la información que tenía que ver con el gobierno y la gente que de deportes de pronto parecía que no estuviera invitada, digamos, a esa radio más importante, entre comillas? Sí, seguramente. Y se mortifican. Porque muchas veces nosotros los chivíamos sin querer. Nos da como pena, pero bueno. Y yo tuve la ventaja de encontrar grupos como el de estos muchachos de Medellín, el de Revolcón. Hay un tipo brillante ahí que es ese loquillo. Ese es el que hace Twitterpam. Que tiene ese nombre de futbolista. Jadinson, Ned Flores. Hay gente joven que tiene otra visión y tratamos de, por ejemplo, usamos un universitario medio vago, pero ese conseguimos el lenguaje de la universidad. Fue Alexandra y vino un día y me dijo, oiga, hombre, ¿cómo hablan en esa universidad los muchachos? Y yo, ¿y eso qué dicen? No, pues yo llegué al primer día y de pronto uno le dice al otro, ole, ¿este profesor si es un pene o no? Usted dice, y eso dicen, eso dicen, eso dicen. Y todos son, hola, huevón, ¿qué más has hecho? Sí. Entonces, ese lenguaje, al final el oyente viejo lo admitió porque seguramente lo ha oído a través de sus hijos o de la gente joven. Entonces tratamos con gente joven de equilibrar. Claro que tengo viejos como Gabriel Muñoz, pero en general tenemos de todo tipo de condición sexual, además, hay que decir. Entonces, sí, es una cosa plural. No hay discriminación de ningún tipo. No, cuando yo, cuando yo conseguí a Gardiazabal, no, no, espere, espere. A propósito. A propósito, no. Muy incluyente en la luciana. Cuando Gardiazabal no puede subir por una enfermedad a Bogotá, pero fue una vez no más, fue a Bogotá. Yo lo conocí a él a través de algunas entrevistas que le hemos hecho en la W, pues, o lo que es W hoy. Entonces, cuando se va Díaz, yo dije, no, aquí hay que traer a ese loco. Bueno. Y entonces el tipo fue. Y hablamos. Y yo con ese tema, yo le había dicho a Larcón, a Larcón, voy a traer a Gardiazabal. Me dijo, uy, hermano. Uy, fue puta. No, nos vamos a echar a los curas. No fue puta. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, no, tranquilo. Le van a decir, marica loca. Entonces le digo, Gardiazabal, vos sabés el riesgo, pues, que apenas te oigan hablar, te van a decir de todo lo que sos. Y me dice, el tipo serio, estaba yo con mi mujer ahí en una... Le voy a decir esto. Cuando yo fui gobernador del Valle, un periodista muy avesado me dijo, ¿usted cómo va a gobernar al Valle? Y el tipo le dijo, lo voy a gobernar con la cabeza y no con el culo. Acabó el rollo, me dijo. Se acabó. Estoy yo ni a Larcón. Esto dice ese tipo, hermano. Aguantemos. Y sí, durante dos o tres meses hubo la oleada, ¿no? Pero todo termina. Trabajando en Manizales en un partido, en el viejo Londoño y Londoño, había un locutor de Pereira, con los nombres no voy a dar, que tenía fama de estar en otro lado. Y en Pereira, esta era la gradería occidental, y había un pasillo así como este, grande. Entonces la gente entraba ahí a vitrinearse y tal. Y jugaba el Pereira con el Once Caldas. Y empezaron, porque en esa época empezábamos una hora antes, ¿cómo le parece? Una hora antes y no había ni jugadores, pero bueno, empezaban a hablar y tal. Y este empezó a hablar del Pereira y empiezan de esa tribuna. Loca, marica, loca. Y de pronto el tipo se voltea, le dice, yo soy, pero allá ve unos que tienen marido en Pereira. Pues puta, no volvieron a hablar. Se quedaron, pues puta, mudos. Los tiró. Ese fue el sexto. Ya le dije el nombre a él, pasito. Ese tipo, ese tipo logró callarla. Imagínense, ¿quién va a gritar? Y el tipo los miraba. Sí, aquel, claro. Aquel tiene el marido en Pereira. Lo he visto. Puta, acabó. De manera que la pluralidad que tenemos es bastante buena. Incluyente, sí. Dicen también que le bajaron un punto al estrato en la luciérnaga cuando inició el asunto. Que gente que no oía radio se metió en el cuento. ¿Se pensó en eso? ¿Es cierto eso? Más que eso, le bajamos a la edad. Las emisoras tienen, lo calculan, tienen target. Por ejemplo, los oyentes más infieles son los juveniles. Los tipos de, no sé, aquí hay radioactiva, ¿no? Sí. Bueno. Los de radioactiva, por ejemplo. Yo hice rocangol antes de la luciérnaga. Se denota. No ha mejorado mucho. Óigame. Pero nosotros sabemos que el oyente a los 17 años se migra. Cuando entra a la universidad se va de la emisora juvenil y entra a una emisora un poquito más. Más arriba, de más contenido. Entonces nosotros en la básica teníamos los oyentes de 60 para arriba. O sea, nosotros íbamos de 40 a, un poquito a 60, pero de 60 para arriba ya se están muriendo. Entonces bajamos la emisora a 30. ¿Y cómo la bajamos? Por ejemplo, si el tipo tiene 30 años hoy, por decir algo, le calculamos qué música oyó cuando tenía 5 años. Entonces nos devolvemos 25 años y le metemos la música a 25 años. Las emisoras musicales no te hablan ni de cáncer, ni de seguro, ni de vasectomía. Nada de esa vaina. Ni próstata menos. Las básicas sí. Las básicas hablan de la cadera, de la liposición, una cantidad de cosas. O sea, cada emisora se va acomodando al nicho que cree que tiene de oyentes. Y también los clientes. Por ejemplo, las compañías de seguros van a las emisoras adultas, porque el tipo adulto cree tener responsabilidad y compra un seguro. A un pelado de 19 años, le vamos a vender un seguro de vida. ¡Huevón usted! Puta, 19 años me va a matar ahora. Pero al tipo de 50 sí le interesa. Entonces los mismos clientes se van acomodando al target. El estrato no creo que lo hemos bajado. Lo bajamos con música, por ejemplo, Carranguera. Hay emisoras para eso, ¿no? De despecho y cosas de esas. Una historia que yo creo que vale la pena contar es lo que pasó con Artunduaga y las presiones que hubo de parte del gobierno Pastrana en ese momento. Bueno, yo he trabajado con... Artunduaga es un personaje que usted lo tiene que conocer. Ese es un tipo que usted le dice, Artunduaga, ¿usted conoció la historia de Rockefeller? Sí. Cuéntela. Ah, no, ahorita no se la cuento, pero yo la sé. Puta, pero cuéntela, hermano. Y Artunduaga nunca... Porque los de ahora están más o menos enterados. Artunduaga llegaba a las 4 de afán. Y decía, ¿de qué me van a preguntar? Entonces le decía yo, de Isagen. Entonces, me gusta que no le preguntaban de Isagen. Se la cambiaban. Entonces el tipo quedaba en ese desespero. Pero el tipo salía muy bueno para salir. Y un día me dice Artunduaga, ya cuando yo iba a año, me dice, oiga, hombre, le tengo que agradecer el cambio de imagen entre el público. Que él me ha logrado la lucierna. ¿Ah, sí? ¿Cómo así, Artunduaga? Sí. Antes decían, ese Artunduaga es un hijo de puta. Ahora dicen, Artunduaga, pobre hijo de puta. O sea... Sí. Me dice, hay un sentimiento de compasión. Ya, ya, cambiaron mi imagen. Ese era Artunduaga. Buenísimo. Un periodista buenísimo, con un tono de voz buenísimo. Y lo empezaron a apretar los de la DIAN. ¿Eso? Dijeron que no. Pastranita. De la DIAN, los de Ministerio de Comunicaciones, porque él tiene emisoras. Entonces les dio, porque cada tres días se iban a visitarle la emisora. A Neiva a ver si estaba en qué estaba. ¿Lo empezaron a hacerle matoneo? Hasta que la empresa dijo, bueno, sí, que se vaya. Entonces yo dije, no, ¿cómo se va a ir? Me fui. Pero entonces tuve la satisfacción de decir, vuelvo el 8 de agosto. Y volví el 8 de agosto. No hubiera habido reelección, me jodo. Sí, me jodo. Pero termina uno creyéndose el cuento de la importancia que tiene esto cuando piensa uno que el presidente Pastrana está mortificado de alguna bandera por lo que se dice. Se cree uno el cuento como, bueno, si el presidente está pensando en esto y poniéndole el ojo a las emisoras de Artunduaga por lo que decimos aquí, parece que estamos serios. No, y además hay cosas que mortifican. Guillermo Díaz, brillante, se inventó una frase. Andrés, Nora, los niños y yo. Puta, eso sí le cayó a ese hombre, ya sabe de dónde oyó. Puta. En esto ya me la encontré la señora. Pero en estas cosas influye mucho la mujer. Hoy estábamos hablando, tuve una reunión con todos esos jugadores de aquí, paisas. Entonces, ah, a ustedes les gusta el flúor seguramente. Porque le dije en estos días a Mejía, a joderlo. Le digo, Mejía, tenemos que hablar del revolucionario. Mejía, ¿de quién? Del revolucionario, Juan Carlos Osorio. Mejía, ¿qué va a ser revolucionario? Hermano, revolucionó el fútbol de Antioquia. Los dejó sin trabajo los paisas. No es que es de Risaralda, bueno. Y entonces, volviendo al cuento, ese Artunduaga me dice un día, no, yo me voy de esta vaina porque me están presionando y me van a joder y tal. Y se fue. Nos costó mucho reemplazarlo porque realmente, como el tipo lo engañábamos, no sabía, la gente realmente decía, pobre huevón, ¿cómo lo vuelven? Y lo cogían esos músicos. Y el tipo además aprovechó la imagen. Tenía, mejor dicho, se vestía mejor este. Tenía, sí, fue puta. Tenía un saco de cuadros doloroso. Así de ese color. Puta. Un saco de cuadros y hacíamos presentaciones. Y entonces yo le decía, Artunduaga, vamos a ir a una presentación a Cali, hermano. Pues para Cali llegase el saco de cuadros. Claro, la gente apenas lo decía así. Puta, sí se viste muy mal. Pero el tipo era feliz vendiendo esa imagen. Siendo muy bueno el tipo, brillante. Para radio. Un tipo, además tenía buena risa, porque en la radio también los gestos, la risa. Eso contribuye y ayuda, ¿no? ¿Por qué no volvió a los estadios, a las cabinas a transmitir? Ay, es que sí, imagínese. A mí me da compasión cuando le digo al gordo, ¿qué partido le toca? Y me dice, alianza petrolera en Vigado. Ay, puta. Es mejor suicidarse, puta. Sí, sí, sí. Pero es que eso es muy triste. No, cuando muere Escobar, nosotros estábamos en el Mundial, y hay una periodista que trabaja con nosotros hoy, Sonia Rodríguez. Y Sonia Rodríguez me llama a mí como a las 5 de la mañana y me cuenta la triste historia. Entonces, urgentemente Caracol, estábamos en Dallas. Caracol hace una reunión con todo el personal que estaba regado en Dallas. Una vaina dramática, puta. Llegamos, nos sentamos. Alarcol no niega, pero fue así. En esa solemnidad dice, señores, la seguridad va por cuenta de ustedes. Una amplitud de la empresa. Solamente les digo, si a alguno de ustedes les pasa algo, les guardaremos un minuto de silencio, que son dos cuñas de 30. ¡Hue puta! Dije, no, me joda, yo no vuelvo a esta vaina. Claro, el tipo dijo, no les puedo armar. No es esto que en todos los partidos un minuto de silencio, en radio son dos de 30. Se pierden dos cuñas. Digo, ese es el homenaje que les hacemos. Entonces yo dije, esta vaina sí ya. Es decir, se desencanta uno en ese momento, pero manteniendo la pasión por el fútbol y me gusta. Y hoy sí que veo fútbol. Yo cuando me retiré, dije a mi mujer, la engañé. Pues sin eso. Le dije, ahora sí me voy. No hay que decir que todos cuando se retiran de algo, dicen, me voy a dedicar a la familia. Pues claro, huevón, si estás con la familia. No, me voy a dedicar a la familia. Entonces yo le dije, ahora sí, te voy a acompañar los fines de género. Ah, qué bueno. Resulta que ahora veo fútbol todo el sábado, todo el domingo. Y él me dice, no, pero vamos a misa ahorita a las 12. Sí. Porque es que... ¿Qué programa? Sí, programa el verraco. No, pero esa pasión no la pierde uno, ¿no? ¿Para qué terminemos? ¿Hablan? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tanto? Ya. O deje. Ah, pero... Está bien que Nacional pierda, pero... Aguáltame. No estoy diciendo yo, me dicen aquí. Vamos así. Ah, bueno. Está acostumbrado a dirigir. Estamos acostumbrados a dirigir. No, pero... Entre las mentiras, siempre en la radio y en la luciérnaga parece muy serio, pero Rincón y mucha gente dice que es un asusador profesional. No, lo que pasa es que... Esa seriedad tiene un chuzo por debajo que gracias a Dios no se ve. Lo que pasa es que algunos de ustedes son como lentos. Entonces, uno va adelante. Uno va adelante. Entonces, cuando uno va adelante, es como el tipo que sabe el libreto, va adelante y es... Yo, por ejemplo, usted ve hoy, yo manejo mucho las señas. Porque los locutores, por ejemplo, los de fútbol, se les olvida dar el marcador. Y yo muchas veces voy oyéndolos y digo, pero este partido, ¿cómo irá? Entonces, coge y llamo, Sanín, decime el número, ¿cómo van? Puta. Entonces, uno aprende señas. Entonces, yo con esos locutores siempre les hago, para que se acuerde, si va cero a cero, da el tiempo. O sea, y en el caso del programa, como yo, no los veo a ellos, ni veo al de Tuluá, afortunadamente, los veo a los de Bogotá. Entonces, me toca por mucha seña. Y de eso hablábamos. Ustedes han visto los de Béisbol, la cantidad de señas. Yo también las tengo. Entonces, cuando va a entrar, por ejemplo, una de las... Alexandra. Entonces, yo le hago el control. Entonces, pum, va para allá. Claro, él ya sabe. Sí, porque no me puedo... Hola, me anda. Ellos ya saben que va para allá. Si hay que estirar el programa, entonces uno con una melcocha, estira, córtelo. O sea, hay una cantidad de señas, si viene un señor, uno le hace, hermano, hágale. Entonces, eso, eso, pero si el tipo está enterado del tema. Yo sé, por ejemplo, que Pascual va... Entonces, uno más o menos le hace, o un esguince, o le hace una pregunta, ¿no? Y yo no sé de eso. Lo que pasa es que son muchos años manejando. Es que yo manejé la lucierna, esa polémica, eran 11 tipos que no veíamos. Yo lo único que vi era Jaime Ortiz. ¿Quién era el peor de...? Y Jaime Ortiz ese se sentaba a pintar. Jaime, ¿ah, qué hubo? No, no importa. Las garroteras eran entre Jaime Ortiz y Perea, ¿no? Las grandes. Es que Ortiz sí era... No, Ortiz fue un tipo, conmigo, un amor, porque de Cali, bebedor como él solo, pero el bueno, buena vida. Hijo, al negro Perea... No, pobre, el negro Perea sí engranaba porque le inventaba cuentos. Por ejemplo, fuimos, el negro Perea y yo, a Santa Marta a grabar un programa de caracol, se llamaba Blanco y Negro. Y nos encontramos en pescadito con calero. Y el negro Perea tenía un Mercedes viejo, lindo, blanco, convertible, de años 60. Y volví por la noche a la emisora. Y entonces llega Ortiz y me dice, ¿cómo le fue en Santa Marta? Le digo, oh, divinamente. Allá estuvimos en pescadito. Le digo, ah, sí. Doctor, qué bonito el carro que tenía. Le digo, no, no, el carro no era mía. Y dice, Ortiz, doctor, ¿y dónde consiguió ese chofer negro? ¡Hue puta! Apenas le dijo al negro, el chofer negro de Perea, se le iba... No, no, no. Y Perea, la señora de Perea, una de las señoras de Perea se llamaba Celia. Y otra señora de Perea en Cali se llamaba Damaris, no. Damaris, sí. Damaris Caicedo creo que se llama. Entonces Ortiz empieza a joder al negro y dice, bueno, tenemos que hacer un homenaje en Cali a Celia. El negro callado a Celia. Y lo va a promover Damaris Caicedo. Imagínense las dos y el negro callado. Pero hay que ir a... el homenaje a Celia tiene que hacer con todo. Y todo terminó en que era para Celia Cruz. Pero nunca dijo que era Celia Cruz, sino para el final. Entonces el negro quedó neutralizado. No habló. Y... Pero eran muy simpáticos. El negro iba a transmitir a Bogotá y se tenía que ir a las cinco... Apenas terminaba el partido lo sacaba un carro de Caracol para el aeropuerto. Y Ortiz se iba con él, porque Ortiz se iba para la emisora a hacer tercer tiempo. Pero Ortiz tenía una novia, que era como medio loca la vieja esa. Y entonces estaba parqueado el jeep. Ortiz estaba en la mitad. El chofer, Ortiz y el negro Perea. La mujer se llamaba Lucy. Entonces llega la mujer a hacerle un reclamo a Ortiz en la puerta. Y el negro Perea. ¡Pégale! ¡Hijo de puta! Y saca a esa vieja y le pega que... Golpe y el pobre tipo... No, era... No, esos tipos eran un cacharro esos dos. Yo con ese Ortiz sí gocé mucho por qué. Pero Ortiz era un tipo brillante. Mire que le hice una campaña a un tipo que no hacía un gol nunca. Un Funes que vino. Y ese Funes... Nada, eso lo rezaba. Y va y le ponéis que... El búfalo de San Luis. En San Luis Argentina no hay un berraco búfalo. Pero él le puso el búfalo de San Luis. Porque era un tipo... Y arrancó. Y arranca a hacer goles el búfalo ese. Y entonces en un momento de euforia para ver un partido y dice Ortiz... Y Funes es mejor que Pedernera. Entonces yo coge el micrófalo. Jaime, ¿estoy vio jugar a Pedernera? No, pero es mejor Funes. Ese sí era un berraco para eso. No, ese era un tipo... La repentización. Campeonato de atletismo. Él sabía porque él había sido atleta del Valle. Entonces el tipo sabía. Y le decía a uno... Lo descrestaba porque le decía... Empezaban a correr en las dos preliminares. Y decía, ese tipo va a poner 23 segundos, 4 décimas. Más o menos, ¿sí? Y un día se le va la luz y dice... Y esta corre el carril, número tal, fulano. Y por el carril está cubrido. Y entonces lo llaman y dicen... Jaime, se dice cubierto. Estoy hablando de Johnny Cubrido. Corredor de Puerto Rico. No, ese era un berraco, señor Tito. Eso, mire. Las cosas que hay... Las cosas que hay... Lo que hay en la radio... Nosotros teníamos un locutor que hacía el hipódromo. Un costeño. Hacía el hipódromo. Y en esa época había el derbi colombiano. Entonces cuando ganaban, iban al paddock. Se llama esa... Donde pasan el caballo y tal. Le ponen las coronas. Y le dan cambio. La gran revista. Vamos al hipódromo de techo. Al... Y entra el tipo y dice... Fulano. El caballo tal, ganó tal. Y enchao carrete. Y de pronto dice... En unos segundos voy a hablar con el caballo ganador. Uy, no, que hijo de puta. No, no, no. Y la radio tiene eso. Después de que le embarraste ya no hay... Porque en televisión editan y... No, en radio. Después de que a usted se le fue la luz. Y se jodió. Es que vamos a entrevistar al caballo ganador. Reparele. Hablando de las señas, doctor Peláez. La relación con los controles. Con... Siempre oyentes de La Uciérnaga han oído el rengifo y el lulú. Esa relación ya es de ojo. Sí. Sí. Y ellos ya más o menos le conocen a uno el cuento. También si lo quieren joder, lo joden, ¿no? Le sueltan la que no es. Pero, pero no. Suelta en época de sindicato. Pero en general, no, ya los tipos saben. Y bueno. Pero las señas son fundamentales porque yo lo que quiero es que el programa salga unido. Es decir, que no haya bache. Cuando haya algún bache yo le digo a él, venda el bache, meta algo ahí. Porque la gente en la continuidad se va quedando y la gente se aterra. ¿Cómo hacen pasear de Tuluá y no se nota nada? Porque ellos ya tienen más o menos la rutina. El programa la gente cree que es fácil, es muy difícil de hacer porque uno tiene que editar en el día lo que es importante. Es decir, y sacrificar noticias. Ahí sí como los editores de periódicos, ¿qué es más importante que vaya en primera o en titular? De manera que yo realmente gozo haciendo el programa. Pero gozo más haciendo el del fútbol. Eso sí me encanta. Para joder al gordo. Sí, porque hoy que estuve con todos esos jugadores antioqueños, me dice uno de ellos, bueno, usted queda nombrado presidente honorario de los técnicos de la rosca. Le dije, esa la meto el día que vaya. ¿Para qué gordos es? Trine. Bien, entonces le mando el saludo. Porque en la gente, lo del fútbol tiene una cosa grandísima. Es un programa sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque los oyentes preguntan, uno les contesta, lo corrigen a uno, que ojo les fascina. Usted se equivocó. En fin. Y contar historias entre lo de antes y lo de ayer. Perdón, lo de ayer y lo de hoy. Hoy les contaba yo varios cuentos de los jugadores de antes. Hablaban más, contaban más. Ganaban menos, pero se divertían más. Es que el jugador de hoy no se divierte. El jugador de hoy lo aísla uno. Usted va a entrevistarlo y el tipo tiene dos cositas aquí. Tú no sabes, estará oyendo música. Este mano tiene apagado ese aparato. ¿Uno cómo le va a jalar el audífono? El tipo sigue derecho y ahí queda uno. Y se inventaron las tales ruedas de prensa, que son un desastre. Porque todos los muchachos de ahora, para sorprender o para demostrarle al técnico, entonces le construyen la pregunta. Entonces yo le decía a Sachi, Sachi, usted en la rueda de prensa le dicen, bueno, el Once Caldas empezó jugando con un delantero en punta, pero usted en un cambio importante resolvió mandar otro volante al ataque. ¿Qué opina? Sí. Preguntan y responden. Ya, sí. La época de nosotros era distinta, pero bueno. No es por echarnos vainas. Pero entre los muchos cuentos, los que han sido futbolistas cuentan cuentos. Los que son hoy no los cuentan tanto porque tienen temor o lo que sea. Y les contaba el cuento de un samario que llevó Pinto. Jorge Luis Pinto era un militar, es un militar. Puta, ese. Los hacía subir al cable, como decir, suba al parque, a ese esmuntibar, les ponía como a los caballos, peso. Bueno, y llevó un samario, un tal Osvaldo Redondo, que ese sí fue. Y entonces todos los días le llegaba tarde. Y un día dijo Pinto, señores, voy a cerrar el vestuario a las nueve de la mañana. El que llegue después de las nueve, lo echo. Entonces todos entraron. Y a las nueve y cuarto. ¿Quién es? Y dice, Osvaldo Redondo. Y le dice Pinto, ¿a qué viene? A despedirme de los compañeros. Lo tuvo que dejar entrar porque, pues, ¿qué hacía? Puta, entre. No, no. Otra cosa, doctor Peláez, que le gusta a los oyentes y que termina uno dándose cuenta que lo que hacemos, que tiene mucho de noticias y que tiene lo de humor, tiene también algo de radioteatro. Porque los chistes internos, la mamadera de gallo, las cosas que se repiten, la gente se va conectando a ese juego también muy rápidamente. Yo a mí me dicen, ¿qué, mañana qué? No, mañana toca radioteatro. No, ellos, y la gente protesta porque muchos no entienden de qué se ríen. Bueno, yo, por ejemplo, ese Risa Loca, ¿de qué se ríen? Ese tipo, yo no sé de qué carajo se ríen. Y cuando va otro peor que es ese Pedro González. ¡Hue puta! ¡Ay, no! Es mucha cabra. Ese sí es zafado. Los otros son manejantes. Por ejemplo, Polillo es un tipo muy inteligente. Ese muchacho loquillo. Daza. Pero ese es González. Y González le da cuerda al de aquí y con eso tienen. Pero bueno, todo eso, pero por eso los tenemos dos días. Ahora es que va a ir mañana. Tenemos dos días para no saturar a la gente porque la gente es en verdad. ¡Uy, con ese qué le dicen de todo! Pero a ese no le preocupa eso. Pero nosotros lo que tratamos es de que la gente quede con ganas de oír. Que la gente quede con ganas. O diga, hombre, no comentaron tal cosa. Y mañana estoy. Nos va muy bien con la gente del exterior. La gente del exterior, la gente sufre. El tipo, todos los colombianos que están en el exterior no nos encuentran y todos se quieren devolver. Todos. El anhelo es volver. Ganas en plata. Nosotros fuimos a un partido en Egipto. Y nos fuimos a montar en los tales camellos esos y caber las pirámides. Y nos empezamos a discutir. Hola, aquella es la del faraón. No, aquel. Y el que llevaba de caber esto. Y dice, hombre, no aleguen. Aquel es... ¿Usted de dónde es, hermano? De Pereira. ¿Y qué hace aquí? Ah, no, me bajé en un barco bananero que venía por Túnez. Y era igualito. Lo mismo como si fuera un tipo. Ganándose la plata ya. Pero esos colombianos todos anhelan regresar. Oye, en el programa a las dos. Cuando el tal internet no sube, las protestas son impresionantes. Porque el tipo, cuando nosotros terminamos son las dos de la mañana, por allá o las tres. Y el tipo quiere llegar a oír. Y nosotros metemos mucha tragedia, pero la gente dice, no, está bien, ese es Colombia. ¿No? Ese vínculo no lo teníamos antes. Antes le llegaban a uno cartas, pero por allá, pues, a mí me llegó una... La tengo guardada. ¿Cómo le parece? Una carta rosada. Y yo dije, uy, qué hembra me escribió. Firmaba Raúl. Puta. Ahora la tengo guardada. Un tipo de barraquilla y un peluquero. Y yo la empecé a leer. Qué belleza. Uy, que esta hembra. Raúl. Porque vuelvo a lo mismo. La gente se arma una idea, se cree un cuento, porque es lo que nosotros les podemos ofrecer. Yo por eso digo que la radio de nosotros no puede ir a televisión, es matarla. Porque usted... Un cambio grande en la radio, ¿qué has sentido? Lo de la AM al FM. Hoy en día lo del FM mata al AM. Porque es que el FM suena mejor, tiene más... El AM es todavía... El AM lo bajamos patangos y cosas de esas, pero el FM le tenemos que meter. Y algo que extrañe de la radio de hace 15, 20 años. Ah, no. Nosotros tenemos el radioteatro ese que le cuento que hacía... Los chaparrines, por ejemplo. Muchos de aquí seguramente vieron el de Montecristo y tal. Eso era increíble porque los tipos lo hacían en directo, improvisaban. Los chaparrines que eso se bebieron todo lo que se podían beber. Cuando se muere el último, los chaparrines, Víctor, le tocó al gerente de Caracol que se llamaba... Se llama el doctor... Bueno, fue al levantamiento del cadáver y me dice en el hotel, página 23. Me dice, oiga hombre, este tipo debajo de la cama tenía por lo menos 20 botellas de jupas de aguardiente. La metía. Es como cuando fuimos con Asprilla a tal Parma. Le tenían una casa espectacular. Tenía BMW, Macera, no, Ferrari y una moto. Y un jugador que lo acompañaba ese solar me dice, aquí dar una huesta en la plaza. Porque un pueblito chiquito y no se va a pescar. La casa espectacular. Y en todas las repisas de la casa, botellitas de aguardiente blanco del Valle es ocupada. Ese era el adorno del negro. Muy simpático. El negro, sensacional. Yo no sé si les conté lo de la llanta, sí. ¿Lo de la llanta con Asprilla? Sí. No. Que estaba en Tuluá varado, adelante de la salida de Tuluá. Y estaba cambiando la llanta a Asprilla. Y de pronto siente, pum, le rompen el vidrio. Se para Asprilla. ¿Qué pasa, hermano? Dijo, no, usted robes a la llanta que yo me llevo el radio. Ay, qué cuento. Sí, yo me voy a cerrar. Miren, yo creo que yo tendría mucho tiempo para... Es que es muy difícil resumir, pero solamente les digo que lo que uno hace y en cualquier actividad con pasión, eso es lo mejor. Si uno está aburrido, decaído o trabaja porque le pague. No, uno tiene que trabajar, es porque le guste. A mí eso me fascina. Y como me preguntaron hoy, ¿cómo estás de salud? Le dije, estoy bien con posibilidad de empeorar. Porque, puta, no le voy a decir que me alivie. No, estoy, ahí voy. Pero mientras uno tenga el ánimo y la vitalidad y le guste, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar. ¿Listo? Listo, muchas gracias. No hicimos preguntas. ¿No? Le dije que si hacían preguntas, dijo que no. Claro que muchas gracias por la compensación de la demora. Tres cositas bien puntuales. Ayudémosle al de la areta a ver si se la quita. No contó qué carajos, cómo fue que llegó a la radio usted. Cuéntelo. Y segundo, ¿cuál ha sido esa situación en la radio que usted hubiera querido no estar ahí? Bueno. Sí, tal vez no conté eso de cómo llegué. Yo llegué porque me gustaba el fútbol. Y estudiaba otra cosa. Yo soy ingeniero químico, ahora soy cómico. Pero en general, a mí me gustaba el fútbol y siempre lo jugué. Y alguien me dice, ¡Uy, qué memoría! No, eso no es memoria. Es decir, la memoria es como un músculo. Así como le enseñaron a uno las tablas de multiplicar. Entonces, en la época de nosotros, que no había nada sino las alineaciones, uno se las aprendía. Y entonces yo, cuando hago eso, la gente dice eso. En este día me preguntó el gordo algo del Quindío. Le dije, ¡Uy, sí! Esa delantera la de Casabón, Manco, Alarcón, Gareli y Urruti. ¡Uy, pero cómo hizo! No, porque eso fue la mecánica de esa época. Uno lo enseñaba en geografía, poesía. A mí me tocó estudiar latín, no sé para qué, pero me tocó. O sea, era más ejercicio lo que le obligaban a uno. Por ejemplo, en estos días hablaban de los cuadernos que no sale Natalia a París y que en la época de nosotros salían las tablas de multiplicar y cómo va a ser. Yo me acuerdo la fórmula de cambiar Fahrenheit a centígrados. F menos 32, por no hay que uno. Eso se lo aprendía. Hoy en día sale Natalia y el otro y el fútbol. Entonces, yo creo que esa época le dio a uno esa dinámica. Y yo llegué porque me gustaba y me gustaba transmitir y alguien me oyó un día inventando y me dijo, hombre, venga, haga... Y yo empecé así en el 64. En el suramericano, ¿no? En el suramericano juvenil. Y en esa época en el campín no había cabina, sino una banca. Y entonces transmitíamos todos seguidos. Y ahí conseguí yo amigos como Humberto Rodríguez, estaba Maif. Y llego así a Unión Radio, que después fue todo el ar. Y en el 67 llegué a Caracol. De manera que hacer fútbol únicamente. Y con el tiempo, pues ya me tocó hacer otras cosas. Pero esa fue la llegada. Fue una cosa de casualidad. Yo creo que la vida es de oportunidades. Y de pronto le tocas aprovecharla, ¿no? Le toca a uno y bueno. A ver, doctor Peláez, en primer lugar. Hacía mucho tiempo, quería felicitarlo. Yo no tuve la oportunidad en la final con Palmeiras, con el Deportivo Cali en 1999, el Intercontinental. Sí, señor. Fuimos muy bien atendidos por Álvaro Rey, el hotelero de Cali, ¿no? Sí, señor. De San Pablo. Entonces simplemente, soy un gran crítico de los medios de comunicación. Lo cae muy bien. Y, pero, me quito el sombrero con usted como periodista. Lo felicito. Y, entonces, quería aprovechar esta oportunidad para felicitarlo. Muy amable. Y un aplauso para él. Oh, gracias. ¿Viene otro? Voy a poner las preguntas. ¿Está bien con el partido? No, no, tranquilo. El partido todavía no es, hombre. Me jode con el partido. Ah, bueno. Eso está bien, doctor. Doctor, una pregunta que de pronto sobre ese programa no ahondó mucho y veo que lo disfruta, se ríe todo lo que usted ha mencionado en esta noche. Y es el Café Caracol. Usted ha invitado ahí grandes personajes de la radio, grandes personajes del deporte. Y algunas de esas anécdotas, hay uno que yo invito a todos a que lo escuchen, que debe ser un referente a todos los estudiantes, incluso de comunicación, que es con el maestro Bernardo Hoyos. Y otros en el deporte, como el Chaco Velázquez y algunos. Gracias por recordar. El maestro Bernardo Hoyos, tipo sensacional, él estaba realmente ciego, pues al final de sus días, y eso que le mandaban de Londres, unas lupas, pero no. Y tenía buen tacto, porque a las periodistas llegaba y les decía, ¡Qué linda tela tienes! Y el maestro, como, la niña, como le decía al maestro, maestro, no toque, porque él era... Pero el maestro, el maestro Hoyos, muy querido, nosotros hacíamos... ¿Ah? Ciego le tocaba. Le tocaba el tacto. Entonces, nosotros trabajamos aquí en una cabina y la base ya quedaba allá. Entonces, por este pasillo se iba al sector de baños y él pasaba siempre. Y yo los viernes en esa emisora ponía música, unos cantantes. Y el tipo pasaba y oía y se me metía a la cabina, porque él, paisa, de los años 49, 50, él había oído a esos cantantes aquí en La Voz de Antioquia. Y era un tipo de una cultura musical impresionante, pero entraba y se, como le dije yo, se desdoblaba hablando de música popular. Bueno, un día le digo yo, ya retirado de nosotros, porque él se va para manejar la emisora de la Tadeo, le digo, maestro, necesito hablar con usted, hombre, necesito grabar. Ahora, escójame los 10 temas musicales populares. Yo no quiero música, populares. Hombre, me mandó la lista, le montamos la música y empezamos a hablar. Un tipo, es decir, la calificación que él tenía de la música clásica la pasa. Por ejemplo, yo me acuerdo que le pregunté Celia Cruz. Y entonces él me decía, Celia Cruz tiene una trompeta acá. O sea, era lacónico en la definición de los tipos. Por ejemplo, criticó a Carlos Julio Ramírez, que cantó Bésame Morenita. Y entonces, según él, mal acompañado y mal cantado. Pero era un tipo que sabía de música popular como ninguno. Y bueno, ni hablar de la música clásica. Él pierde la vista, mire usted cómo en la vida, siendo muy joven en Yugoslavia, en una infección. Empezó a perder la vista y alcanzó a trabajar con la BBC. Un tipo de una cultura espectacular. Y ese señor era otro como paneso yo. Como no podía leer, se sabía todo. Entonces uno decía, si será verdad esa vaina. Sí, porque le echaba unos cuentos a uno tan berraco. Y si no, debe ser así. Un tipo brillante. Y ese café caracol le decía yo y a los jugadores. Fuimos a Mondongo, 21 jugadores. Les decía yo, en el café caracol, yo los presento porque me parece que todos debemos ser agradecidos con ustedes que jugaron bien y que pasan al olvido. Es que el jugador de fútbol se jubila a los 35 años. Uno va peleando y es que para los 60 y pico. Esto a los 35 quedan sin nada. Y la gente olvida. La gente va sepultando nombres. Entonces yo decía, es una manera de rescatar a todo eso. Por lo menos hacerlo sentir que fueron importantes en su momento. Pero Bedoya está buscando equipo a los 39. ¿Tiene fe? Buenas noches, doctor Peláez. La verdad que es agradecer porque digamos que la magia de la radio, yo soy más joven pues, antes del programa La Luciérnaga. Pero ayuda que después de llegar del trabajo de la universidad, mi papá, que tiene ya 46 años, unirme con él y poder escuchar un programa. Y conocer la historia también de La Luciérnaga contada por él. Porque es admirador de ustedes. Entonces es un momento donde yo llego y puedo sentarme a ver con las redes sociales las bobadas que publica Pedro, que publica Risa Loca. Entonces empieza uno. Él se siente también ya parte del programa porque conoce la historia de casi todos los que han pasado. Entonces muchas gracias por eso. Y mi pregunta es también, doctor Peláez. La pregunta es, doctor Peláez, ¿cómo mantiene una independencia? ¿Por qué? La independencia del programa después de que pasó Caracol, ahora ese grupo PISA. ¿Cómo es ese recorte que usted ahorita decía? Intentar mantener la independencia de ser críticos, de intentar mejorar un poco esa situación ante una nueva administración. Sí, mire, pues yo tengo una ventaja. Primero, que ya pasé la edad donde ya uno, pues qué puta lo echa. Esa es una ventaja. Sí, porque un tipo joven como este, pues, hermano, necesito ese billete. Yo más o menos ya pasé eso. Pero los españoles, eso me tiene marcado, eso algún día me sacan tallado. Bueno, porque yo los jodo, bueno, los jodo no. Les digo, ustedes vinieron por el oro y ahora vienen por la plata y las indias, porque llevan a las hembras. Se descrestan los españoles. Entonces, ellos no se meten porque, como cualquier empresa, mientras usted les dé rendimiento, los tipos se aguantan. El día que usted más o menos falle, ¡ay, hermano, hasta llegamos! Y le ponen a uno cláusulas simpáticas. Yo tengo, nosotros prestamos servicios honorarios, ellos se gastan. Me ponen una cláusula que dice, usted nos avisa dos días antes para terminar su contrato o nosotros le avisamos. Entonces, yo digo, puta, esto es en cualquier momento, muy elegantemente me dicen dos días para que consigamos. Pero yo creo que mientras uno les dé... La radio mide los programas por sintonía y facturación. Si al gerente le da sintonía, eso se cari y todas las cosas, y le da facturación, el tipo no lo toca, así no le guste. Pero donde usted de papaya y se le caiga, lleva. Respecto a lo que decías tú del papá, es muy simpático porque hoy en día recibimos mucho correo de los papás, de los papás, no de los hijos. Mi papá lo oía, se murió, pero ¡ay, qué recuerdo tan lindo! Eso me da a mí en la cabeza. Si mi mamá... A mí me mandan... Yo tengo colecciones de cosas que me mandan. Por ejemplo, me llegan discos. Mi papá le dejó estos tres LP. No creo que me lo haya dejado, pero los tipos dirán. Ah, mandémoslo a este, que este sí los pondrá algún día. Entonces me llegan libros. Y todas las tenemos porque es un agradecimiento con la gente. Pero eso nos da la sensación de que hay dos generaciones. Si la generación es de 25 años, nosotros ya cubrimos una y estamos empezando a mortificar, a estar en la otra. Pero, como me dice, hay uno que fue jugador serrano, vive en Cúcuta, el loco serrano, y cuando se mueren los jugadores, yo siempre los llamo. Llamo a él, los llamo a Gallegos. Ole, Gallegos, se murió fulano de tal. Y al loco serrano, el día que se murió Cunda Valencia, los llamé todo compungido. Loco. Uy, hermano, se murió el Cunda Valencia. Y a mí me dice, uy, está pegando en el palo. Ay, hijo de puta. Digo, no, no, estará pegando para usted, a mí no me meto en el paseo. Dale. Buenas noches. A través de redes nos llegan muchas preguntas. Vamos a transmitirle tres de esas preguntas. ¿Cuál es el futuro de la radio de Gustavo Durán? El futuro. Nosotros hasta ahora hemos logrado sobrevivir. Hemos descubierto que el servicio nos puede dar una gran ayuda, el servicio a la comunidad. Vuelvo y le digo, nosotros no solucionamos nada, pero sabemos quién lo puede solucionar. Entonces, hemos aprendido eso y a la gente eso le gusta. Y hemos aprendido que las compañías responden, porque a los mortifica. Nosotros cogemos una pobre compañía, como decir, Claro o Movistar, y a la media hora los tipos dicen, miren, no nos jodan más, ¿qué es lo que pasa? Entonces, le mandamos el correo. El parador, la paloma. La paloma, ese tipo de la paloma, pobrecito. Entonces, hemos encontrado que si damos servicio, podemos encontrar un nicho. La música. Nosotros creemos que la música sí es. Nosotros hacíamos programa en la madrugada, hace muchos años, con un tipo muy bueno que era una carreta, un tipo llamado Humberto Vilches Vera. Y tenía un nombre sensacional para el programa. Se llamaba En la esquina de Caracol y el cielo, a la una de la mañana. Y nosotros creíamos que ese programa lo oían los camioneros y las putas. Y resulta que no. Hicieron una investigación y dijeron, no, ¿cuál es puta? Las putas están trabajando. Pero, sí, sí, claro. Pero, sí hay gente que tiene insomnio. Hay gente que se desvela. Ese pobre tipo queda solo en la casa, con los ojos abiertos, la mujer duerme. Y el tipo levanta pacítico y se va para la sala a fumar solo. Ese tipo tiene insomnio. A ese tipo es el que hay que trabajarle. Y empezamos a hacer los programas de esos del corazón. Que no le solucionamos nada, pero el tipo cuenta el cuento. Unos cuentos y se los inventan y los refuerzan. Pero el tipo se desahoga. Y empezamos. Por ejemplo, los tangos. Yo contraté a un tipo muy bueno que era Rubén Rafa, un argentino. Y como era argentino, carretudo. Y primer programa. Y yo más o menos, alguna cosa sé de tango. Yo era director de la cadena. Vamos a chequear este. Y de pronto mete un tango y dice, y canta Alberto Marino. Yo dije, no, ¿cuál Alberto Marino? Es Alberto Morán. Bueno, al otro día me lo encuentro. Rafa, ¿cómo te vas a equivocar? Alberto Morán no es Alberto, el otro, Marino. Y me dice la argentina, doctor, una de la mañana. Fue puta, que cante cualquiera. ¿Qué fue puta? Pero, en esa época todavía poníamos tangos porque creíamos que cautiva. Pero cuando el tipo nos contestó aquí, me dijo, no, ¿cuáles putas? Ya se están trabajando. Hay que buscar la gente que no trabaja y que está jodido. Entonces nosotros en eso, la radio ha buscado y se ha acomodado y ha conseguido, digamos, un nicho. La otra era, ¿me decías? ¿Qué es lo mejor y lo peor del pulso del fútbol? ¿Del pulso? Del pulso del fútbol. Juan Urrea. Ya sé qué están pensando. Lo peor, yo sé quién es. Pero, no. Está cantada la respuesta. No, pero, ahí sí estoy como don Artunduaga. Me escriben. Eh, usted sí se ganó en el cielo. Otro me dice, usted qué mal está pagando, fue puta. Aguantarse. Bueno, pero el chiste es simplemente, le dimos entrada a los oyentes con preguntas, le contamos cuentos que la generación de ahora de pronto no lo sabe y tenemos un panorama del fútbol de hoy y del otro, ¿no? Entonces todos esos elementos nos funcionan. Y mire que yo me inventé un saludo, un día me dio por saludar a los pensionados porque no pagaban, no es que jodas. Ustedes no se imaginan. Salude a los bibliotecólogos. Pues, puta. Pero mandan los correos. Salude. En esto ya me llegó. Saludo a los bomberos. Saludo a los mototaxistas del Maicao. O sea, la gente entiende que eso hace. Y me toca todos los días. Es increíble. Ya tenemos planilla. El viernes saludamos a los rumberos. O sea, hasta las trabajadoras sexuales me tocó saludarlas. Y dije, ¿por qué ellas empiezan a trabajar a las cuatro de la tarde? A nuestro adeno. O sea, eso es lo que... El chiste está en eso. Yo no sé. ¿En qué cuento va? Y la gente toma partido. Que el gordo dijo que, bueno, eso nos interesa, ¿no? Muy bien. ¿Y qué extraña de la ingeniería química? Pregunta Miguel Cuadroso. ¿La ingeniería química? ¿De qué extraña de la ingeniería química? Yo trabajé 10 años en la ingeniería química. Y trabajé con compañía holandesa, con la Shell. Trabajé con los gringos de la ESO que eran más... Trabajé con carboquímica, esa empresa era colombiana. Y yo resolví un día del año 73 salirme de eso. Yo trabajaba en la Shell, donde yo soy el IDU, el edificio de Istral en la 22. Y ahí teníamos la... Salíamos a las 5, un horario buenísimo. Salíamos a las 8, salíamos a las 5 y tal. Y yo trabajaba en una oficina, así como decir esto, y aquí había un tipo de agroquímicos, los químicos, los de lubricantes, y yo, que manejaba, yo manejaba ventas de lubricantes y laboratorio. A mí me tocó. En la casa desaparecieron durante un tiempo las pulgas, todos los animales, porque yo preparaba insecticidas y, puta, eso llegaba, la ropa acababa con todo. Y entonces me pasan a la administración, a esa parte de lubricantes. Y yo un día dije, no, yo esta vaina no me la aguanto. Estábamos sentados un viernes, íbamos a salir ya a las 5 de la tarde. Entre ellos había un vendedor padre de Lina Marulanda, Jaime, que vive aquí. Lina, la niña que murió. Y con ella me pasó un cacharro, hago el paréntesis. Ella trabajaba en la W, muy linda, Lina. Y yo le dije, ay, mamacita, cómo está linda. Hasta que un día viene y me dice, vea, que llame a este teléfono. Y yo dije, aló, hola, Jaime. Era el papá de ella, hija de puta. Bueno, pero el cuento termina en que estábamos sentados ahí cuando viene un holandés de esos. Se llama Álvaro Coy, el señor ya murió. Álvaro Coy, Alvarito, llega el holandés, te felicito, Álvaro Coy, no tienes que venir el lunes. Y el tipo dijo, ¿cómo así, mister? No, 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 no tienes que venir el lunes. El miércoles vamos a hacer un almuerzo para hacerte la despedida. Y el tipo en la angustia le dijo, no, pero mister, vea, es que me falta este cuajo. Déjalo, no te preocupes. Yo dije, hijo de puta, ese señor quedó, imagínese, el tipo estaba pensando en volver el lunes y le dicen, no vengas. Y el holandés sacaba pecho, el miércoles vienes, te hacemos una despedida, te entregamos la bandeja. Qué maravilla. El tipo se sintió y yo dije, no, este varillazo sí es muy verraco. Yo estaba ahí, no, y ahí más o menos empecé. Y además tenía el problema que cuando yo empecé a trabajar en las dos cosas, aquí jugaban los domingos y no más, domingo a domingo. Después inventaron la Copa Libertadora, entonces ya era domingo, miércoles. Y llegó un momento en que ya no podía pedir más permiso, entonces dije, no, me voy para allá y me quedé allá. Pero sí extraño, digamos, la disciplina, ese tipo de cosas, ¿no? Y si yo pudiera, ya no. Trabajaría, por ejemplo, en distribución de lubricantes. O me encantaba, era buenísimo mezclar tarrotecnias, eso es buenísimo. Pero no pagaban, entonces me fui. Pero sí, me di el gusto de trabajar 10 años. Buenas noches. Doctor Peláez, acá en Intimidad nos puede contar cómo fue realmente la historia con el negro Perea en la playa nudista. Y la otra, ¿por qué decidió trabajar de pie y no sentarse más cómodamente? Bueno, le voy a contar. Hay cosas que uno aprende, trampas. Por ejemplo, yo un día oí a ese cantante español Rafael, que sale siempre a cantar de luto. Es que le murió el pájaro o algo, pero el tipo, puta, va siempre de luto. Y entonces le preguntaron, oígame, ¿usted por qué sale de negro? Y el tipo dijo una cosa cierta. Digo, si yo salgo de negro, el televidente o el oyente solamente se preocupa de mi cara. Si yo salgo así como este, de colorines y de rayas, me distrae la figura. Y yo dije, este tipo es inteligente. Entonces el tipo sale de negro, no porque no tenga más, sino porque el tipo dice, el rostro es el único que quiero que me vean, no más. Y es verdad. Lo de la playa nudista, fuimos a, estábamos en Francia, en Toulon. Y entonces nos dice alguien, oiga, por aquí queda cerca la playa donde estaba Brigitte Bardot, que se llamaba Saint-Tropez. Pero, Saint-Tropez, qué carajo. Y de pronto dice un tipo, un colombiano, que era el chofer, dice, pero hay una playa nudista, allí en Pampelone. Colombiano, imagínate, playa nudista. Y dice, no, listo, vámonos para allá, hermano. Y nos fuimos para allá. Y entonces fuimos entrando, éramos cuatro. El negro Perea, dos muchachos, iba uno de los Araujo, bueno, yo y el Mao, creo que iba. Y vamos entrando, y viene un policía. Policía de gorra y en bola. Y dice el, y nos dice el policía, de aquí para allá, sin ropa. El tipo nos habló en inglés, el negro entendía inglés. Aún no sé qué. Entonces dos dijeron, no, aquí está yo la ropa. Y entonces el negro me dijo, ¿quién? Es que usted, bueno, está ropa. Bueno, nos quitamos y entramos. Pero les cuento, si no han ido, la sensación es tremenda, el golpe. Porque uno espera ver a todas las hembras lindas. Y va saliendo la abuela, hermano. Hijo de puta. Y entonces ya usted dice, ay, hijo de puta. Y entonces el papá embola jugando con la niñita bolíbol embola. No, hijo de puta. Bueno. Y entonces le dan a uno, si uno quiere un puesto en la arena, le dan una tabla que es un espaldar. Y paga en esa época 20, 20 francos había que pagar. Y usted encierra eso en la arena y ese es que la, tú ahí se sientas. Y entonces, uy, mira aquella, ahí está. Pero a los 10 minutos dice, uy, hermano, los años se joden a la gente, ¿no? Pues puta. Y las playas se van llenando, el agua de ese, eso es helado, eso nadie se mete al agua. Y vienen las parejas muy bonitas, la noviecita cogía la mano con el tipo y tal. Entonces, de pronto, estábamos acostados y con el negro mirando. Y de pronto viene una señora y como es ir aquí, entonces llega la señora y se mete acá. Y empieza a echarse crema. Bueno. Finalmente nos quedamos medio dormidos cuando, no, vámonos a almorzar, hermano. Y resulta que en el almuerzo viene la mesera con cofia y todo ese mechero al aire. ¿Has dicho? El desencanto, yo se los digo, el desencanto es berraco. Porque uno espera ver todas las teticas bien paradas. No, sí, hay unas, pero eso para nosotros fue un golpe. Pero bueno, nos dimos el cuento de ir a la playa nudista. Está circulando en video, ayer me mandaron, Ángela Merkel, en la Alemania Oriental, desfilando con dos. Y era hasta bonita la vieja. En jovencitas, en 19, en una playa nudista. Por eso le digo yo, al principio uno, ah, esto sí con respeto a las señoras. Nos dice el tipo, si hay alguna erección, salen de aquí. Y efectivamente sacaron a un man. Pero eso, uno viendo... No, que se le va a parar. Erección, nos dice el tipo. Pampelones, se llamaba a la playa. Doctor Pelaya, buenas noches. Básicamente, primero, gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Dos detalles. Primero, bueno, no puedo perder la oportunidad de pedirle que por favor me firme una copia del libro que le hizo Artunduaga. Y lo segundo, en realidad, en la luciérnaga me gustaría que tratara de encontrar una respuesta un poco más trascendental que la obvia del mercadeo, del mercantilismo. ¿Cómo diablos en realidad se metió el humor, o sea, el humor como tal en la luciérnaga? Sí, pero antes le contesto que me faltó contar que por qué trabajo de pie. Porque si yo me siento, uno se va apachurrando y los de atrás empiezan a cabecear. En cambio, uno así, tiene más o menos controlado. Esa es una. Y dos, porque yo me hice cambiar la rodilla, entonces sí me duele mucho el sentado. Pero, le contesto, el humor para nosotros es malo, pero es bueno. El día que nosotros contemos cuentos buenos, el programa se jode. Claro, porque la gente se emberraca. Oiga, qué cuentos tan malos. Sí, yo le puse a este alerta y cuenta huesos. Porque llega un día alerta, me lo presentaron. Vea, este es el de Caracol Televisión, es un berraco. Ah, sí. Entonces el tipo se sentó ahí. Y de pronto le digo yo al rato, alerta. Si ese chiste no le da risa al operador, hermano, menos a los de afuera. Puta, ¿qué hacemos? No, pero yo tengo chistes mejores. No, puta. No, no. Entonces le dije, no, no, hermano. No se complique. Eches cuentos bien malos. Y los adorna porque él se ríe sabroso. Él tiene una risita. Y además se traba improvisando y tal. Vieron, ah, cuenta huesos. Lo más malo que encuentre es chilo y verá. Y así se quedaron. Y todos se fueron por esa línea. Y usted no se imagina la emberracada de la gente por los cuentos. Pero lo reclaman. Me escriben y es que no saque a Risa Loca ni a Pedro. Yo con ganas de sacarlo. Puta. ¿Usted no ha visto? Que no lo saque. No, pues. De manera que... Pero eso hace parte del cuento porque queremos que la gente... Como el cuento de Artunduaga, ¿no? Me cambiaron la imagen. Aquí es lo mismo. No queremos que la gente se ría. Nosotros no somos le luthien ni nada de eso. De manera que los cuentos contados así son los que nos han ayudado. Señores, muchísimas gracias. Vea. Gracias.